Con el permiso de la Mazda Cup, la Skip Barber es la serie por antonomas en iRacing si quieres buscar carreras extrañas, pero esta al menos desde mi perspectiva creo que sobrepasa la línea de lo que estáis acostumbrados a ver en este canal. Salía décimo porque fui tan tonto de salirme la vuelta de Quali y no marcar tiempo, y digo vuelta y no vueltas, porque en esta versión de Virginia solo da tiempo a hacer una vuelta, es lo que tiene que esa vuelta sea eterna, casi tres minutos. Solo tenía por detrás a otro coche que no hizo tan poco tiempo, igual que yo, y tenía menos arretín que yo, de ahí que saliera yo justo por delante de él. El objetivo evidentemente no era otro que buscar el imposible y abrirse paso como buenamente se pudiera. Y ahí estamos ya en la arrancada, salgo décimo y me pongo ya en paralelo al noveno, le paso, así que bueno, arrancamos un puesto, novena posición, llegamos a la primera curva, vamos por dentro, pasamos al coche morado octavos, tenemos delante dos, se va uno abierto, dos séptimos, oye, esto ha empezado muy bien, paralelo delante, vamos a ver si podemos sacar algo de rédito de esto, aunque es muy peligroso. Pero sí, vamos por dentro y nos ponemos ya sextos, sextos en apenas, nada, tres curvas, así que desde luego no puedo quejarme, ni mucho menos puedo quejarme, un inicio completamente soñado. Vamos a ver si nos tomamos con calma las siguientes curvas, porque después de esto evidentemente no era cuestión de forzar más de la cuenta, porque estábamos bastante mejor de lo que podía esperar. Y bueno, disculpad la voz que tengo que es bastante ronca, estoy un poco afónico, no sé por qué, pero bueno, en fin, supongo que ayuda el hecho de que esté grabando esto poco después de las 24 horas de Daytona, así que igual sí que tiene sentido que tenga la voz un poco bastante tocada. Pero bueno, aquí estamos en esta sexta posición, saliendo últimos o penúltimos, mejor dicho. Más paralelos delante, ese naranja ya provocó que antes yo pudiera atacar al coche blanco, y de nuevo va por dentro en la curva del árbol, aprovecho yo para pasar a ese bonito coche rojo y vamos a ver si aquí podemos también hacer un 2x1. Pues parece que sí, parece que sí, de salir en décima posición estamos a mitad de la primera vuelta, cuartos y con los primeros ahí mismo, ahí delante, muy cerca, cortamos ya hasta el final de esta primera vuelta, seguimos al principio, no hay ningún tipo de salto importante, y lo dicho, estamos ya pegados, y bueno, pues nada. En este momento yo francamente no me creía lo que estaba viendo, era un auténtico milagro estar donde estábamos, y era cuestión de seguir así, de ver que aún faltaba bastante tiempo. Son solo 9 vueltas, pero son tremendamente largas, son 26-27 minutos de carrera, por tanto, había tiempo para remontar, aún nos quedaban 24 minutos más o menos, y nada, vamos ahí a rebufo del tercero, vuelta número 2, y vamos a ver qué pasa ahora en esta frenada, estoy muy lejos, o igual no. Sí, exacto, no era mi intención tirarme, pero frené demasiado bien, y fijaos aquí en esta cámara súper lenta, que si no me lo llevé puesto, fue un auténtico milagro, es cierto que no me dejó nada de espacio cuando yo ya estaba adentro, aunque no debería estar ahí yo realmente, pero bueno, en fin, que fue muy, muy, muy justo. Y fijaos en esta frenada, vuelta número 2, no es nada habitual realmente hacer esto, a menos que yo haga esto con el Skippy, porque es un coche fácil de llevar, fácil de frenar, pero vais a ver que esto es un ejemplo de lo que estaba por venir, y después os explico el porqué de ello. Aquí llegamos ya a la parte de las S, es una parte que para el Skippy es genial, porque se hace a fondo fácil, y tienes un montón de rebufo para recortar tiempo, pero si os fijáis, el primero y el segundo, después de los pequeños fallos del tercero, se han ido un poco, y realmente, bueno, en este punto ya decías, vale, salía atrás del todo, pero viendo cómo estaba esto la vuelta 2, dices, coño, es que puedo ganar, y quiero ganar, evidentemente, porque con todo lo que ha remontado, pues qué menos. Y aquí se va de nuevo un poco largo, voy por dentro en un lugar donde, francamente, nunca creí que iba a intentar adelantar, pero quería hacerlo lo antes posible, curva del árbol, y bueno, en principio estamos ya terceros, estamos terceros con vuelta y media transcurrida, y pasamos a la tercera vuelta, ahí delante, están en paralelo, en vez de pensar un poco con la cabeza y no perder tiempo luchando, veo que no tomaron esa decisión, y afortunadamente para mí, pues como veis, siguen ahí luchando, bonita batalla, pero para mí era ideal, a pesar de que la primera curva la hice de nuevo mal, porque fallé la frenada, y en breve explico por qué, porque vais a ver que esto va incluso a más, y nada, ahí están, luchando, se va uno abierto, se va largo, se va afuera, y yo acercándome poco a poco, sin hacer realmente nada especial, de hecho, haciéndolo no muy bien. Y de paso, ¿por qué no un takedown? Un poco de burnout 3, takedown, pues nada, aquí estamos, vuelta número 2 y pico, y estamos segundos, a rebufo del primero. Ok, y no, esto no, esto no ha acabado, esto no ha acabado, ni mucho menos ha acabado, ni de lejos ha acabado, vamos. Y ahí esto ya está levantando el pie ya, porque estoy pegado a él, estamos segundos, el primero delante, que seguramente tenga hasta daños, y aquí decía, vale, esto, o sea, si lo pierdo, lo pierdo yo, no porque otro sea más rápido, porque después de esta remontada, con el primero seguramente dañado, pues oye, parecía todo muy fácil, curva del árbol, se va muy abierto, yo soy igual de listo, hago lo mismo, el de atrás también, y nada, yo al menos me salgo menos, parece que me puedo poner primero, estamos en paralelo, y bueno, pues después de dos vueltas y media, saliendo décimos, estamos en el liderato, vamos a ver si lo aguantamos en la frenada, que va a ser importante, y a partir de aquí, pues debería ser todo sencillo, ¿no? Llegamos a la frenada, y en principio lo mantenemos, estamos en primera posición, con mejor ritmo, coche intacto, por tanto, ya está, pues no, no está, ni mucho menos, esta cámara ya os puede indicar qué va a pasar, ¿no? Vuelta número 4, ahí está segundo pegado a mí, y bueno, pues ya os lo estaréis imaginando. Pues no, no era eso, mal pensados, no era eso, os engañáis, sí, os engañáis, sí, no me digáis, os engañáis, sí, no, es que yo, no, 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 todo el mundo pensaba que me iba a llevar puesto, todo el mundo, no, o sea, no me jodáis, todo el mundo pensaba lo mismo, sí o no, y bueno, ¿qué pasa? Que tenía el reparto de frenada puesto súper adelantado, eso provocaba que el coche frenara tremendamente mal, bueno, perdón, tremendamente bien, pero fuera súper inestable, ¿no? Y eso me hizo perder de nuevo tres puestos, y pasamos del primero al cuarto, y nada, aquí estamos, una vuelta después, los cuatro primeros aún juntos no sé muy bien cómo, porque después de todo lo que ha pasado era absurdo que aún hubiera un grupo así de grande, pero así era el caso, imagino que los fallos de todos estaban contrarrestando y al final llegamos a este punto, tan eso, tan realmente absurdo. Vale, pues pasamos por meta, entramos en la vuelta número 5 ahora mismo, y ahí estoy, a rebufo, del que en ese momento era tercero, yo estaba en cuarto lugar, y bueno, vamos por fuera, el tipo está en paralelo, por tanto seguramente me aguante la frenada, vamos a ver si ahora podemos hacerlo bien. Y ahí tenemos otro ejemplo de lo que es no tener ni idea de frenar con este reparto de frenada que estaba al 47%, una auténtica burrada para el esquípe desde luego, pero bueno, afortunadamente para mí en esa misma vuelta el tercero, como veis ahí delante, se sale, se va por la hierba y me pongo yo tercero, pero qué pasa que los dos primeros están ahí, como veis muy lejos, ahí está el grupo con cámara de televisión, los dos primeros ahí delante, yo estaba a un par de segundos, y bueno, han quedado a tiempo, pero francamente no pintaba bien porque estaba haciendo un montón de fallos, y bueno, vamos a ver si estos dos luchaban, era mi única esperanza. Vaya, parece que sí, no, pero esperad, esperad, esperad. ¿Y quién pasa primero? ¿Quién pasa primero? ¿Qué? ¡Ahí estoy yo! Y sí, ahí sí, me puse de nuevo en el liderato, y esta vez nadie me lo quitó. Empecé a hacer vueltas decentes, empecé a dejar de hacer fallos, y ahí se puede ver el vuelta a vuelta, que es tremendamente absurdo, fijaos, el 2.53, 2.54, 2.53, pero afortunadamente a partir de la vuelta 6, ya después de ponerse primero por segunda vez, ya encontré un poco más el ritmo estable, no hice tantos fallos en frenada, luego cambié el reparto de frenada para las siguientes carreras, porque era imposible de estar cómodo con esto, me parecía una locura. Si eras capaz de frenar perfectamente, era tremendo, ¿no? Porque el coche se clavaba en frenadas fuertes, pero a la mínima que te pasabas un poco, vamos, se acabó, se acabó. Y bueno, pues así concluyó mi carrera absurda, el que acababa, segundo el que estaba, y segundo detrás de mí, realmente me aguantaste a la vuelta número 8, después ya a la 8 hice la vuelta rápida y no pudo aguantar el ritmo, pero bueno, estuvo ahí hasta el final, o casi hasta el final, y me puso en apuros, de hecho me obligó a no ceder en ningún momento, a no poder relajarme, y bueno, casi que lo agradecí un poco para quitarme esa historia de las primeras vueltas, donde hice un montón de fallos, tuve suerte también, tuve mucha suerte de hecho, sobre todo en esa acción de la primera curva, cuando me puse primero por primera vez y estuve a punto de trompear, casi me lleva puesto el segundo y lo evitó de milagro, tuvo muy buenos reflejos y respetó el fallo que hice, pero ahí estuve a punto de eso, de tener que abandonar, porque fue muy justo, y bueno, pues eso, pasaron las vueltas, la cosa volvió a la normalidad, digo a la normalidad de la locura que fue esta carrera, hubo más accidentes, salidas de pista, adelantamientos, y al final pues pudimos establecernos por fin en esa primera posición, que ya francamente casi que lo menos importante era salir décimo, porque con todo lo que pasó, al final fue casi una auténtica lotería, y bueno, victoria absurda, en una carrera con poco nivel, es cierto, con muy poco nivel, pero bueno, creo que merecía un vídeo por separado y distinto, no tanto una emisión normal o en directo, porque bueno, no todos los días, al menos por mi parte veo carreras de este estilo, que igual entiendo que para mucha gente en la Mada Cup, o incluso en esta propia Skip Barber, sea algo más habitual, todo esto de cambios de posición, accidentes, trompos, fallos, pero yo no recuerdo realmente haber visto o haber protagonizado muchas carreras de este estilo, y nada, lo dejamos, espero que os haya resultado divertido este formato de mezclar cosillas, de mezclar cámaras y de hacer comentarios en diferido, que bueno, de vez en cuando ya sabes que me gusta hacerlo, muchas gracias, adiós.